Bueno, comentarles que con relación a las salas de juicio oral, ya lo comentaba anteriormente, que sí tenemos instaladas unas salas justamente en el inmueble donde se está todavía terminando de construir el edificio principal que constituye la ciudad judicial del área de la región de Jogutla, pero sí hay salas funcionando, sí hay espacios adecuados y las audiencias de juicio oral se están desarrollando normalmente. Hemos estado captando recursos, ha sido un inmueble que debido a las especificaciones propias para lo que está pensado, pues requiere de muchos recursos, sin embargo hemos estado ya captando más para poderlo desarrollar. Próximamente ya un recurso que está en puerta por un aproximado de dos millones de fracciones. Está proyectado para un edificio de seis pisos y el costo aproximado sería de 30 millones. Un segundo nivel y en el primer nivel tenemos ya proyectados, de hecho están instaladas casi al 90% lo que es el primer nivel, de salas de juicio oral, áreas específicas para jueces, atención al público, bueno la primera fase ya está muy avanzada.